Cada vez son más las familias oregonesas afectadas por las molestas llamadas de las empresas de telefonía. Llamadas que se producen a cualquier hora del día, invadiendo la intimidad de nuestro hogar. Hoy, en la O de la noticia, el acoso de las empresas de telefonía. Vamos a escuchar el escalofriante testimonio de Conchita Barrios, vecina de Fuentejalón, acosada por las grandes empresas de telefonía. Al principio es lo normal, eso de que te llaman a mediodía fastidiándote la siesta y te ofrecen su oferta de ADSL o internet o lo que sea. Y yo les decía que no, que muchas gracias, que ya estaba yo con una compañía y que estaba contenta con mi internet y mis llamadas y todo. Y entonces ya empezaron las amenazas, lo primero con telegramas. Urge cambio a ADSL, stop. Le ofrecemos Ismegas, stop. Si no lo contrata le puede pasar algo muy gordo, stop. Quedas avisada. ¿Qué le parece? Es absolutamente increíble, Conchita. Una amenaza en toda regla. Eso no es nada. El otro día salgo de casa y en la puerta del garaje miren lo que me han escrito. Conchita, si no contratas con nosotros el ADSL, date por jodida. Yo es que estoy amedrantada, perdida de verdad. Es que me da miedo salir a la calle. No me extraña, Conchita. Esto es una amenaza a su integridad física. Hombre, si solo fuera la mía, pero es que también es la de mi familia. ¡Padre, venga! Ayer mi padre salió a jugar su partidica de petanca diaria y unos encapuchados lo cogieron. Me lo metieron en una furgoneta, me lo devolvieron a las tres horas con un mensaje en la espalda. Enseña el mensaje que lleva en la espalda. Conéctate a nuestra banda ancha 6 megas y llamadas nacionales gratis. ¡Son unos cabrones! A ver cómo voy a ir yo ahora a la piscina con esto en la espalda que parezco un hombre anuncio. Tranquilo, padre. ¡Oí va! Seguro que son ellos. Ofrecemos 7 megas. Es nuestra última oferta. La próxima pedrada irá a la cabeza. Ya lo ven. Una auténtica campaña de acoso y derribo. Pues oye, otra cosa no, pero formales son esta gente. Han dicho que en toda la cabeza y en toda la cabeza le han dado. Padre, que son 7 megas. ¿Lo contratamos o qué? ¡Hala pues! ¡Hala pues!